Música Como buena bebedora de cerveza, siempre he soñado con ir al Oktoberfest Pero en lo que se me hace, ir al mero bueno de Múnich Me escapé a salir Luis Potosí porque aquí también va a haber un Oktoberfest Y estoy aprovechando para turistear un poquito. Me dijeron que no me podía perder el Centro de las Artes de San Luis Potosí. El edificio tiene más de un siglo de antigüedad y originalmente fue una penitenciaría. Ahora funciona como escuela y como centro de divulgación. Mi pieza favorita fue esta, hecha con fotografías de fachadas y letreros potosinos. El Oktoberfest Potosino no se organizó solo, así de la nada. Tuvo que ver el Centro Cultural Alemán de San Luis Potosí, que voy a visitar antes de la fiesta. Y quiero ver si puedo reponer las clases que me volé. El Centro Cultural Alemán trabaja de la mano con el Goethe-Institut y cuenta con el apoyo de la Embajada de Alemania en México. Aparte de las clases, hay eventos relacionados con la cultura alemana. Su director es Florian Schmidt y con él me reuní para platicar de este lugar. ¿Desde cuándo existe el Centro Cultural y cómo se creó? El Centro Cultural Alemán existe desde 1995, así que tenemos ahorita 21 años aquí en San Luis Potosí. San Luis Potosí es en el medio, es en el Pajío, es importante para Alemania también. Y también aquí existe no solamente la comunidad alemana, así que tenemos ya empresas también aquí. En las clases, ¿cuál es el estándar de calidad? Normalmente el mejor estándar existe en San Luis Potosí. Nosotros tenemos aquí el elemento en mi vista más importante, el elemento más importante de una clase es el maestro. Ese día había una capacitación con maestros originarios de varias partes del mundo. ¿Qué tal estuvo la capacitación y qué aprendiste? Yo creo que hoy la fortsuía de la Fállerculture,ござ la literatura, le notificaciones y las escritas. Es es muy importante para nosotros como las personas que lehren 텐데, para ponerse losrenos de la entidad y que pueden conocerse a los que ellos pueden hacer, qué были los que tienen los que los que tienen. ¿Y qué tienen los que tienen los que hacer de hacer? corregir y organizar lo normal y optimismo. ¿Cuáles son las palabras más importantes que los que visitamos y celebramos el Oktoberfest debemos conocer? ¿Qué palabras debemos conocer los que estamos aprendiendo alemán para festejar correctamente un Oktoberfest? Este fue mi curso propedéutico para el próximo año sin lanzarme al Oktoberfest, el mero mero de Alemania. Yo soy Tamara de Anda y estoy reportando desde San Luis Potosí para Tamara Aprende Alemán.